Hay sistema de ecuación no lineal que son bastante fáciles por ejemplo esto x por y es igual a 0 y 2x más y es igual a 3 es no lineal porque la x y la y están al cuadrado multiplicando entonces esto siempre se puede hacer por sustitución en la ecuación más simple se despega una de las incógnitas aquí sería 3 menos 9 y luego se sustituye en la otra me quedaría x por 3 menos 2x menos 3 menos 9x al cuadrado mejor alguno podría decir que me ofresteja la x porque eso no es una x pero luego se me va a quedar denominado y no me gusta cuestión de 1 x por 3 es 3x menos x por 2x o x cuadrado menos ojo cuidado con el paréntesis que tiene cuidado con esas cosas sino con el paréntesis jamás cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble el que me conoce el ahora pero el paréntesis 3x menos 2x al cuadrado menos 9 menos 4x al cuadrado más 2x al cuadrado y queda menos 6x al cuadrado más 15x menos 9 igual a 0 estrategia de profesionales de la ecuación aquí la estrategia de dividirlo todo entre menos 3 no entre 3 no entre 3 primero lo divido entre 3 y luego le cambio con los signos le queda x al cuadrado menos 5x más 3 igual a 3 ¿vale? vale aquí me ha faltado y ya ahora vamos a poner el segundo ahora con números más pequeños hay menos posibilidad de error me queda 5x entre 4 3x medias y 1x entre 4 ¿vale? estas son fáciles hay otros modelos otros modelos que se resuelven de otras parejas ¿vale? vale cuando me diga borra 90 venga borra este es un modelo bastante simple x al cuadrado más x al cuadrado igual a 41 y x al cuadrado más x al cuadrado igual a 9 aquí la sustitución no tiene mucho sentido por ejemplo x al cuadrado y al cuadrado de otro lado es más fácil de expresión es sumar las dos ecuaciones y quitarlas dos y claro x al cuadrado y al cuadrado igual a 12 o en 15 igual a 9 y de aquí 50 entre 2 y 25 entre... es 5 y 5 es 5 menos 5 ¿vale? y luego sacarla ahí por sustitución por ejemplo aquí mismo x al cuadrado sería 25 más y al cuadrado igual a 45 y al cuadrado sería 41 menos 25 que es 16 y y sería más menos 4 tiene dos pares de solución ¿vale? en este caso con un tel cambiado de 5 5 5 5 4 y 4 menos 4 de ahí va hay otra que son un poquito más difíciles pero son una vez que las veis han visto una y ya las han visto todas ¿vale? vale borro un momento voy a pasar un momento ya está por ejemplo x cuadrado voy a hacer la bicicleta más 2 y cuadrado más x más 1 igual a 0 y x cuadrado menos 2 y cuadrado más 3 más 1 igual a 0 ¿vale? entonces si te fijas aquí todo hace lo mismo que antes voy a hacer reducción ¿vale? todo sumado a 2 me queda 2x cuadrado más 4x más 2 igual a 0 ¿sabe una ecuación de segundo grado? esa no es una ecuación de segundo grado pero la de antes también era de segundo grado pero bueno tenía casi 100 esto es todo a 0 así que queda menos 4 entre 4 menos 1 entonces x sería menos 1 y para sacar la y si x es menos 1 me queda menos 1 al cuadrado 1 más 2 y cuadrado más 2x menos 2 ¿te lo llevo o te lo llevo? no, no, me lo llevo y así lo pico el número por ejemplo y fíjate que queda 2 y cuadrado igual a 0 y de que sale que i es 0 vale vale